Hola, bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrea H. Acompáñanos a pasearnos ahora por la historia de evolución de nuestra casa. Caliente Casino, la red de casinos más importantes de México. Vamos por esta interesante historia. La fascinante historia de Caliente Casino comienza con el surgimiento de Hipódromo de Agua Caliente en Tijuana, Baja California. En 1907, durante la presidencia de Porfirio Díaz, se firmó un decreto autorizando los juegos de azar en México, concibiéndose como un negocio de atracción turística. Desde entonces, la historia de los casinos en México comenzó realmente a escribirse. Ya con esta legalización, en el Distrito Norte de Baja California, hoy el Estado de Baja California. El 1 de enero de 1916 se inaugura el Hipódromo de Lower California Jockey Club, construido con dinero de grandes inversionistas, entre los que destacó el promotor de juegos de azar y boxeo, James Gould Crawford o Sonny Jim, para los amigos, como los varones de la frontera, Bayron Long, Frank Booth Bayer, Marvin Allen, Carl Whittington y Whit Bowman. Aprovechando la ley seca que regía en los Estados Unidos de América, el entonces presidente de México, el general Plutarco Elías Calles, permite la promoción de la diversión de juegos de casino en casas de apuesta, principalmente en las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana, provocando un aumento de la demanda económica producto de la visita de miles de turistas de todas partes del mundo y estimulando el crecimiento de la zona urbana y la población de Tijuana como destino turístico. En el año 1927 se inicia la construcción de una edificación que sería la nueva sede del Hipódromo de Aguacaliente, que en su primera etapa se termina el 23 de junio de ese mismo año. Esta contaba con hotel, casino, restaurant y un spa. En 1928, el 28 de diciembre, termina la construcción de la segunda etapa, que contaba con campo de golf, alberca olímpica, baños de vapor, búngalos, hipódromo y galgódromo. En 1928 los protagonistas fueron los perros de raza galgo, un canino que le gusta correr y eleva su velocidad a más de 70 kilómetros por hora y es considerado un verdadero atleta. El singular espectáculo que ofrecían las carreras de caballos y galgos desde la primera década del siglo XX puso a Tijuana en el mapa turístico. Personas de todo el mundo comenzaron a visitar la ciudad. El ahora canódromo funciona hasta el día de hoy dentro de Caliente Casino, celebrando hasta 10 carreras por día, cada una con 8 galgos dispuestos a alcanzar una liebre mecánica. El Casino de Agua Caliente se inauguró en Tijuana en 1928, atrayendo personalidades importantes como Charles Chaplin, John Barrymore, Babe Ruth, Wallace Berry, Buster Keaton, Al Jolson, Orson Welles, Clark Gable, Bing Crosby y Dolores del Río. Otro hito importante en la historia de Caliente fue el Agua Caliente Handicap. Esta importante carrera fue originalmente inaugurada en 1917 con el nombre de Crawford Handicap, en honor a James Good Crawford, presidente del Lower California Jockey Club. En 1931 cambió su nombre a Agua Caliente Handicap, permaneciendo así hasta 1958 y transformándose en el idento principal del hipódromo de Agua Caliente de Tijuana y en la carrera más rica de premios de América del Norte con una bolsa de 100 mil dólares. Este espectacular evento atrajo a propietarios de establos de alto perfil de Estados Unidos y Canadá, aumentando así su reconocimiento y prestigio. Con el paso del tiempo, la fama del hipódromo de Agua Caliente continuó en ascenso, apareciendo en el cine en 1935 en la película musical In Caliente, protagonizada por Dolores del Río y Pato Bryan. En la cinta dirigida por Lloyd Bacon, el director de revistas Larry MacArthur, representado por Pratt O'Brien, se enamora de la bailarina Rita Gómez, interpretada por la bella Dolores. Por otro lado, las carreras de caballo en el hipódromo de Agua Caliente fueron parte fundamental de la historia de Caliente Casino. Por ello, tenemos que mencionar algunos hitos importantes, como la filmación de las emocionantes escenas del triunfo del legendario caballo C. Biscuit en el hipódromo de Agua Caliente en 1938, que fueron parte de la película C. Biscuit, basada en el libro de la autora Laura Hillenbrandt. Así también, otro caballo y su historia, Benemérito, que en una espectacular carrera registró 1'49.3 para la distancia de milla y un octavo, tiempo que pasó a los récords como la mejor de la historia de la prueba. Benemérito, ganando el Clásico Internacional del Caribe, Benemérito, solo en la punta, con el gineste Ageni Rocío, les gana el caballo venezolano, el décimo, el Clásico del Caribe con dos más valientes, Benemérito, solo el campeón ganó el mérito de Venezuela, el Clásico del Caribe. Segundo, el caballo, los tíos, tercero, Sácel, cuarto, el ejemplar, el servicero junto con este igual. En 1970 ocurre una devastadora tragedia. El hipódromo de Agua Caliente, construido en gran parte con madera, era devorado por el fuego, dejando desolación y miles de familias bajacalifornianas sin empleo. En 1972, el entonces presidente de México, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, nombra a Fernando Díaz Lombardo para que se encargará de la reconstrucción y operación del hipódromo, rol que desempeñó hasta el año de 1985. Durante la reconstrucción, la diversión nunca se detuvo. Continuó sin descanso el espectáculo y la emoción de las carreras de galgos. Así concluye esta primera parte de la fascinante historia de Caliente Casino. No se pierdan el capítulo siguiente en el que estaremos paseándonos por los acontecimientos más importantes de nuestra casa a lo largo de la historia. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Yo soy Andrea H. Y nos vemos en la próxima entrega.